Buenas tardes. Hola, soy Ana Brenes. Estoy encantada de estar aquí, de poder estar haciendo música en estos momentos, de estar rodeada de compañeros, amigos y artistas como la Copa de un Pino. Gracias a todos. Y gracias a vosotros por apoyar la cultura, al centro por tener iniciativas así y vamos a empezar haciendo un canto por Malagueña llevándolo. Muchas gracias. 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 обыч2 Ese me clavan los ojos como una paz. Se me clavan los ojos como una paz. Vale. A la guitarra, Víctor Franco. Muchas gracias. Bueno, pues luego lo presentaré mejor. Ahora vamos a hacer un canto por Solea. ¡Ale! 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 ¡Ale, ale, ale! Ya, ya, ya Fui piedra, perdí mi centro y mi marro arrojado. Fui piedra, perdí mi centro y mi marro arrojado. Fui piedra, perdí mi centro y mi marro arrojado. ¡Hole! 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 ¡Ay, no quiero yo que vaya a misa! ¡Ay, ni a la misa que iba yo! 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 ¡Ay, no quiero yo! ¡Ay, no quiero yo! ¡Ay, no quiero yo! ¡Ay, qué doble de campana, prima! ¡Ay, qué doble de campana, prima! ¡Ay, qué doble de campana, prima! ¡Ay, creyeron que era una reina y una reina no era, aunque era una pobre gitana! ¡Ay, creyeron que era una reina no era, aunque era una pobre gitana! ¡Ay, creyeron que era una reina no era, aunque era una reina no era, aunque era una reina! ¿Qué quieres de mí? Si hasta el agüita que yo bebo te la tengo que pedir Tienes que venir a buscarme Tienes que venir a buscarme de Roma y ya por los suelos llorar ando gota de sangre de rey y ya por los suelos llorar ando gota de sangre de rey Gracias Muchas gracias Bueno, ahora voy a pedir que se incorporen todos mis compañeros, casi todos Tony Avellán, Víctor Franco Irene Zagaza Zagaza, Irene Zagaza y Laura Marchal Un aplauso para ellos Bueno, ahora he dicho que a Víctor lo presentaría ahora también porque voy a hacer un tema que arreglamos entre Tony y yo y ya lo hemos hecho varias veces pero quería volverlo a hacer porque es de unos paisanos de San Lucas de Barrameda que de ahí es donde es mi compañero Víctor y es un género que en el flamenco muchas veces no se hace pocas veces se hace porque es, dice Maite Martín que es aquello que está en tierra de nadie que ni es flamenco ni es otra cosa pero ahí está entonces es un homenaje a un gran grupo de las sevillanas Salmarina Muchas gracias ¡Hable! ¡Hable! La luna me está mirando y yo mirando a la luna y yo mirando a la luna lunita, luna lunita, luna la luna me está mirando y yo mirando a la luna en los espejos del río en los espejos del río ya, 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 y del río ya, ya, y del río la luna me está mirando y yo la recotío enamorado de ti vente, 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 vente ay, a ti me lleva al aire a ver, a ti me lleva al aire en los espejos del río ¡Tú no estás mirando a la larga, y del río! ¡Hable! ¡Hable! ¿Qué pasa el lugar? ¡Hable! ¿Qué pasa el lugar? Ay, ¿a dónde va luna tan triste y solita? Ay, ¿a dónde va luna tan triste y solita? Tan triste y solita, tu bata de cola ha recogidita, tu bata de cola ha recogidita. Oh, enamorado de ti, vente, 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 a ti me lleva al aire. Ay, mi luna, mi luna que esta noche te he soñado. Ay, mi luna, de que estaba enamorado. Ay, mi luna, mi luna y un collar te he regalado. Ay, mi luna, de estrellas que yo he robado. Ay, mi luna, a ti me lleva al aire más que nada, a ti me lleva. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, a la media luna, ay, a la luna llena. Ay, a la media luna, ay, a la luna llena. Ay, a la media luna, ay, a la luna, ay, a la vela blanca. Ay, a la vela blanca, ay, a la blanca vela. Ay, a la vela blanca, ay, a la vela blanca, a la vela. A ti me lleva al aire. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Enamorado de ti, vente. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. ¡Ale! Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. ¡Ale! Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Ay, cuando tú me faltas la felicidad no llega. Delante de mi madre Delante de mi madre Delante de mi madre Delante de mi madre Dicen que duerme Dicen que duerme Dicen que duerme Por cada noche Con el pensamiento Dormir Por cada noche Dicen que duerme Por cada noche Ya viene Ya viene Dicen que duerme 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 Y dime tú, compañerito mío, dónde estará, dónde estará mi alegría, desde que te lo llevaste al tuyo, primo, por la calle perdía. Dime que en la barda, en tu alma metía, y si no la quieres conmigo, dame la que es mía, ay, dame que me alegre, ni siquiera un poquito, ay, ya que le hace falta, doña mi corazoncito. ¡No, no, 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 no! Ahí está más clara la tarde, ahí cuando pasa la tormenta, ahí está más clara la tarde, que me gusta reñir contigo, que porque luego hago las paces, que me gusta reñir contigo, que porque luego hago las paces. Cuando te vengas conmigo, ya dónde estaría lleva, a dar una muertecita, ay, por la muralla. Cuando te vengas conmigo, ya dónde estaría lleva, a dar una muertecita, ay, por la muralla. Cuando te vengas conmigo, ya dónde estaría lleva, a dar una muertecita, ay, por la muralla. Cuando te vengas conmigo, ya dónde estaría lleva, a dar una muertecita, ay, por la muralla. Cuando te vengas conmigo, ya dónde estaría lleva, a dar una muertecita, ay, por la muralla. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Y que si nos apoyáis y nos seguís en las redes Somos la prenda roja Y por eso me he puesto con este color Y aquí están ellas Cristina López y Sara Sambola A ver los panchos La amapola, la bélica psicoactiva Si la ranca te equivocas Si la ranca te equivocas La bélica psicoactiva Y antes muere que sorpresa La roja que siempre evoca Y antes muere que sorpresa La roja que sorpresa La roja que siempre evoca Continuará el día 21 Gracias Nos vamos un poquito a Huelva Espero que os guste Unos fandangos de allí Muchas gracias Muchas gracias Para ver que todo se ha ido Para ver los huecos Para ver los huecos Y los vestidos Dame tu guante de luna Que dame tu otro guante de hierba Amor mío Para ver que todo se ha ido Para ver los huecos Y los vestidos Dame tu guante de luna Que dame tu otro guante de hierba Amor mío Amor mío Que vuélvame que quiera El aire de su voz Con piedra Amor mío Que yo he cogido Con piedras Venga tu calle en pedra Con piedras que yo he cogido Y al pasar me reconoce Y tú no me has conocido Ya me llamarás a vos Morada, déjame pasar que voy Si quieres saber quién soy Soy el lucero del alba Por donde quiera te voy Si quieres saber quién soy Soy el lucero del alba Por donde quiera te voy Si quieres saber quién soy Soy el lucero del alba Por donde quiera te voy Oh, no tenían de sentarme Yo me senté en una piedra Por no tenían de sentarme La piedra al verme tan pobre Se rompió con aguantarme Qué pena de los hombres que es pobre Para ver que todo se ha ido Para ver los huecos y los vestidos Dame tu guante de luna Que dame tu otro guante de lleno Que dame tu otro guante de lleno Para ver que todo se ha ido Para ver los huecos y los vestidos Dame tu guante de luna Que dame tu otro guante de lleno Que vuelva amor mío De la sierra al mar El aire tiene un lago Que vuelva sabe cantar Que vuelva le pido yo Que vuelva me quiera dar El aire de su voz De la sierra al mar El aire tiene un lago Que vuelva sabe cantar Que vuelva le pido yo Que vuelva me quiera dar El aire de su voz De la sierra al mar El aire tiene un lago Que vuelva sabe cantar Que vuelva le pido yo Que vuelva me quiera dar El aire de su voz De verdad yo me he venido Yo me he venido de bala Con mi niño de la mano Que sé que cameo yo Cameo, cameo Cameo, cameo yo Me he venido Tú vente, tú vente, tú vente Ay, no me diga que me vaya Ay, no me dé La puerta, la puerta Ay, la puerta Ay, como un catarote Que yo me voy de ti Y de ti Que yo me voy de ti Y de ti Hum a, le, 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 le Ay, la, le, le, le ¡Gracias! 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 Un aplauso, salida, salida. ¡Gracias! 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 Víctor Franco a la guitarra y Toña Mellán. ¡Gracias! 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 Cristina López, Sara Zambola y yo soy Ana Berenes. Somos la Brenda Roja. ¡Gracias! 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 Quiero dar las gracias por haber venido a todos y manteniendo la distancia de seguridad. Nosotras que somos burbujas, casi vivimos juntas. Manteniendo la distancia de seguridad, pero no vamos a perder un fin de fiesta flamenco, ¿no? ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡89! ¡Vamos allá, prob-a! ¡Cacá y ca-cáy ca-cá y ca-ay! ¡Cuál! ¡ unit hy-veam! ¡Ahee! ¡Olé, olé! Y eres la estrella del norte ¡Olé, olé! Y eres la estrella del norte ¡La tibetita que te da, la tibetita que te da! ¡Olé, olé! ¡La obra! ¡La que salga! ¡Contra la tibetita que me acer Nacional huér indicó aления de la que te da ¡no ent Goldenes Johnson en el mundo! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, volts trans stakeholders! La, 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 la... 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 La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...